Son las tres etapas del Cerro de la Muerte Challenge en un solo día y non-stop. Este es el gran reto del ciclista español Joseph Betalú, quien lo asumió y que espera cumplirlo el sábado 25 de julio, iniciando a las 4 de la mañana, pasando por todas las montañas hasta llegar a Pérez Celedón cruzando por el Cerro de la Muerte. El reto comprende una distancia de 170 kilómetros y 8 mil metros de ascenso acumulado. Se trata del Channel Cerro de la Muerte non-stop, que busca alcanzarlo en menos de 15 horas. Va a ser un reto de altitud, va a ser un reto de alta montaña, va a ser un reto que lo voy a hacer con una bicicleta diferente, en bicicleta de gravel y aparte también vamos a tener algo muy novedoso que va a ser hacerlo con coches de asistencia 100% eléctricos. A mí me gusta siempre poner mente en hacer cosas, cosas nuevas, dar visibilidad a los patrocinadores que al final son los que ayudan a uno a vivir y evidentemente uno tiene que hacer cosas, tiene que innovar y tiene que exponer. Y como no podemos hacer cosas de gente, de grupos, de pelotones, pero sí a título individual sí se pueden hacer cosas como esta. Y estamos en un momento de que por el mundo hay muchos ciclistas que hacen algunos retos como el Everesting, etcétera, etcétera. Yo decidí hacer retos non-stop que son difíciles, pero el nombre lo dice, no, reto. Creo que es algo bonito también para seguir y ver. El Cero de la Muerte Channel se lleva a cabo cada mes de marzo durante tres días, es decir, en tres etapas, que comprende la primera de Tres Ríos a Santa María de Dota, la segunda de ahí a San Gerardo de Dota y la última llegando al Valle del General. Pero este año el ciclista español asumió hacerlo en un solo día. La actividad la organiza la Asociación del Ciclismo Alfa y es la primera vez que se lleva a cabo así. Lo que se está haciendo es una prueba con un corredor que va a ser una demostración que ya te comenté, digamos, que lo vamos a utilizar nosotros como parte de llamar la atención al gobierno de que el ciclismo no está para que nos digan que somos vagabundos. Está para que entiendan que hay muchísimas formas de utilizar el ciclismo como se hace a nivel mundial. Pero la vamos a hacer, esta muestra, solo con un corredor. Va a haber un corredor y es primera vez que hacemos este recorrido de un solo tiro. Es decir, se sale Tres Ríos y se termina en Pérez sin parar en absoluto. Son 170 kilómetros de un solo tiro por todas esas montañas. Esa competencia es de resistencia. El Cero de la Muerte Chávez tiene un perfil de resistencia de tres vías. Que esos son un estilo de ciclismo que se ha desarrollado mucho a nivel mundial. Y es muy gustado desde ese punto de vista. A nosotros nos llama mucho la atención trabajar este proyecto que es de San José, para unir tanto Pérez de León como San José. Porque ustedes bien saben que una u otra forma, Pérez de León a veces se habla que es como un país aparte, ¿verdad? Tiene su propia independencia, su propia gente. Y nosotros, de una u otra forma, tenemos muy buena relación con muchos ciclistas de Pérez de León que son realmente muy, muy, muy buenos. Y en ese aspecto, pues es como un puente para decir, vamos para allá, vamos a ir a utilizar lo que nuestros ancestros hacían para poder cruzar el Cero de la Muerte. Y de todos es bien sabido que ese cruce, ese cerro es muy, muy complicado. El ciclista español logró en el 2019 realizar la ruta de los conquistadores en un solo día. Además, decidió quedarse en el país ante la amenaza que se vive en el mundo por la pandemia del COVID-19.